Por el empleo que es más corriente, lo que hay por el corazón Música Y después, y después, es tan difícil me entender, y más que la que ya no está Y después, y después, no es tan difícil me entender, que no haces nada, porque yo me lo creo No tenía mis sentimientos, que no te justifiquen más, ni me condena buena excusa Que descubriendo que debo estar, pero la potencia que lidera, que de cualquier mi corazón Solo de ver, recuérdame con tu realidad, siempre me lo fumo desde la impresión Música Música Y después, y después, es tan difícil me entender, y más que la que ya no está Música 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 Música